Los beneficios para la salud de comer pescado siempre son objeto de estudio. Hoy se dice que la mayoría del pescado, como las sardinas, es una buena fuente de vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3. Para escoger una alimentación saludable hay que estar informado, así que ver cómo estos pequeños peces acaban en nuestra mesa es una buena forma de empezar. Las sardinas de las aguas del Océano Pacífico de Costa Rica se envasan en toda una gama de ricos sabores. Todo empieza cuando las sardinas recién pescadas se ponen en una cuba de agua helada para mantenerlas frescas. La temperatura del pescado debe mantenerse por debajo de los 5 grados Celsius para evitar que se estropeen. Luego las sardinas frescas pasan por una máquina que deposita el pescado en una cinta distribuidora. Cada cinta permite que el pescado de un cierto tamaño caiga por el hueco sobre una rampa que hay debajo. Distribuidas por tamaño como pequeñas, medianas y grandes, las sardinas caen en el contenedor adecuado. Luego los trabajadores cargan esas sardinas en una máquina que les quita las escamas. Quitar las escamas puede llevar entre 3 y 11 minutos, dependiendo del tamaño del pescado. Una vez hecho eso, es imposible no distinguir entre una sardina con y sin escamas. Los trabajadores entonces colocan las sardinas sin escamas sobre unas bandejas que las llevan a una máquina cortadora. Colocan las sardinas en las bandejas de tal forma que las cuchillas que hay dentro de la máquina corten las cabezas y las colas. Si miramos dentro de la máquina de cortar, veremos cómo quita las cabezas y las colas y las envía a sitios diferentes. También abre las sardinas y las limpia preparándolas para el envasado. Las latas viajan por una cinta hasta una estación de trabajo con la parte de abajo abierta y hacia arriba. Las latas se llenan manualmente para disminuir la posibilidad de que se introduzcan en ellas cuerpos extraños. El trabajador se fía de su experiencia para calcular el peso requerido y mete el pescado suficiente en cada lata uno a uno. Para asegurarse de que cada lata tenga el peso correcto, las pesa una a una y corrige la cantidad de pescado si es necesario. En unos minutos tiene listo un grupo de latas. Más tarde, otro empleado les da la vuelta a las latas y las envía con la parte abierta hacia abajo a un horno que cocina las sardinas a unos 100 grados Celsius. Después de cocinarse durante unos 25 minutos, un trabajador da otra vez la vuelta a las latas y las pasa a otra cinta transportadora. Todas las sardinas ya cocidas gradualmente se colocan en una sola fila y dependiendo del producto, una máquina rellena las latas con aceite o salsa de tomate de diversos sabores. La máquina de rellenar pone más salsa de la necesaria, pero un aspirador dentro de ella quita la que sobra para poner las tapas. La máquina sella las tapas a presión sobre las latas, de manera que cuando salen están envasadas al vacío. Las latas llegan ahora a una máquina que las lava en agua que está a unos 90 grados Celsius y las deja impecables. Los palés llenos de latas se ponen dentro de una cámara que esteriliza el producto para que se mantenga fresco. Después las latas pasan a una máquina de etiquetar que las cubre con una fina capa de cola y pega sobre cada una la etiqueta correspondiente. El producto acabado sale de la máquina con una etiqueta atractiva, a todo color, listo para ser enviado al consumidor. Las sardinas se fabrican en varios sabores, en envases fáciles de abrir, que mantienen la frescura del pescado. Las sardinas se fabrican en una página de agua que está en tu batería. Las sardinas se explanaopod Jun a una cara súper piedad. Las piedras que están en evolucionan eniche. Las sardinas se Cooperan como la madre de calgería antes de Оп... Las sardinas se instalan conforme las guías casillas se pare. Las sardinas se Garrett Bitcoin llega a unaいう собир... Las dos щеinetes lo quieres hace falta en vivo pero está en mayκεcamento en classroomsatri온. Gracias por ver el video.